Bienvenidos a mi nueva página web, espero que disfruten todo lo que hemos creado para ustedes y especialmente quiero agradecer a todos los fans que han enviado sus fotos, que es una gran parte de la página web. Y espero que nos vemos pronto, así que estén en contacto y disfruten. Bienvenidos a mi nueva página web, espero que disfruten todo lo que hemos creado para ustedes y especialmente quiero agradecerles a los fans que han mandado las fotos, que son gran parte de este material también. Y bueno, nos mantenemos en contacto, espero que lo disfruten y nos vemos pronto. Chau.